Hola, saludos para todos mis amigos, suscriptores del canal de YouTube, personas que me admiran. Quiero desearles un feliz año nuevo, pero antes, feliz navidad, porque hoy estamos 24 ya, de diciembre del 2020. Un año que fue súper difícil para muchas personas, para todo el mundo. Pero, ¿saben una cosa? A pesar de que pasó lo peor, surgieron las mejores oportunidades para muchos seres humanos, como a mí también. Quiero agradecerle al Señor por mi familia, por la salud, ¿verdad? Que estuvimos encantados de la vida este año. Pero, ¿saben una cosa, señores? Aunque nos haya dado el coronavirus, nosotros salimos adelante y aquí estamos para poder contarlo. Y desearles a ustedes lo mejor de lo mejor. Que logren sus metas. ¡Jami, mi amor! Que logren sus metas. Aquí está mi esposa. ¿Cómo te sientes? Saludos para mi canal de YouTube. Me siento feliz porque Dios nos ha permitido nuevamente pasar una Navidad tranquila, con salud, a pesar de que pasamos todo lo que pasamos este año. Pero, estamos dándole gracias a Dios por todo lo que nos guardó y que salimos adelante. ¡Cami, Carmen! Venga para acá, muñeca preciosa. Y ahí viene Sebastián. Véngase también. Bien. Aquí está. Saludos. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. Bien, bien. Salúdeme aquí a mi gente, amigos, suscriptores. Sebastián. Un saludo por acá para el canal de YouTube de Maynor Castillo. ¿Por qué se ríen ustedes? Saluden. ¿Me estoy diciendo? ¡Hola, hola! Estaba muriendo ya. Bien. Los invito para que ustedes sigan invitando a sus amigos que se suscriban a mi canal de YouTube. Nosotros también estamos apoyando a muchos amigos que son soñadores como yo. Lograr cosas grandes. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, señores. Sí se puede lograr todo en este mundo si nosotros lo proponemos. Hay octuberos que empezaron como nosotros. Y ahora están, ¿qué les digo? En una fama tremenda. No vamos buscando eso, pero si se nos da, pues que se nos dé, ¿verdad? Así que saludos para todos ustedes. Abrazos cualquier parte del mundo. He visto suscriptores de Colombia, de Perú, de Brasil, de Guatemala. Muy poquitos chapines. Yo soy Chapin. Suscríbase también. Mexicanos que ni se diga. Estadounidenses, pues, uno que otro por ahí. Pero...